Música Hay quien pudo amargo a mí, si fue que no creo, un día sucio en mi casa El mismo que la cruz murió, con otra salvación, justo como si nada De igual manera sucio, no sé si ha dejado, que está tanto abonada Sin importarte que no hay, en todo momento se queda en casa Que me llevo a tocar por peor, por cubierto que brotuzada Que me llevo a tocar por peor, por cubierto que brotuzada Que no puedo perdonarte, sé que estás arrepentido, pero ahora contigo no puedo hacer ni espalda Recuerda que no hay, en todo momento se queda en casa de mi vida Nunca no sé por ahí, porque había ido al esfuerzo, porque mi sentimiento lo dejaste por el sol O algo que no sirve y en cualquier maldice día, dice algo que te sirve De consuelo, de querido mío, que te bendiga Y si algo te sirve, de consuelo, de querido mío, que te bendiga Ahí te quise comer, piensa bien que más de donde pude Por hacer que luna se le pude, pasar bailando con la pasada Hoy cuando de la luz, que vaya, que más de donde pude De cualquier amor tan grande, que vaya, que más de donde pude Y en aquel amor tan grande, hay que más de donde pude Y en aquel amor tan grande, hay que más de donde pude que no hay nada, que no quiero nada, de aquel amor tan grande, que ya no quiero nada, de aquel amor tan grande.